hoy hablaremos del miso el miso es un producto de soya fermentada que muchos han visto en restaurantes de sushi ahora esto comienza como una pasta este miso shiro es más ligero vienen de todas las formas y colores este es el más dulce y es bastante ligero como dije acá tengo miso rojo tiene la misma composición pero se ha envejecido por mucho más tiempo también tienen otro que se llama mugimiso tiene un fuerte sabor y es un probiótico y es muy bueno para la flora intestinal si estás teniendo quimioterapia tienes que tener cuidado porque a muchos doctores no les gusta que sus pacientes tomen probióticos porque traen muchos organismos vivos que pueden ser que su cuerpo no pueda controlar a continuación estaré haciendo una sopa de miso ahora miso la sopa de miso se hace con un consomé que se llama tashi que es hecho de algas marinas con como pueden ver encontrarán en supermercados asiáticos puede ser difícil de encontrar entiendo que lo más importante es el miso este lo haré con consomé de vegetales lo más importante con esta sopa es que no se cocine mucho porque los organismos vivos mueren pero si su doctor te dice que no puedes comer alimentos con organismos vivos los probióticos lo que tienes que hacer es cocinarlo bastante como por tres minutos esto será seguro para que nos aseguremos de que los organismos no estén vivos lo que hará es tomar tres cucharadas de miso y después lo vas a mezclar en una pasta hasta que tenga una consistencia suave y ligera lo agregan a la sopa algunas veces en japón ponen un poco al lado pero a mí me parece que es perfecto agregarlo a la sopa cortarán unos cuantos cebollinos y listo para agregar encima de la sopa vieron que es fácil de agregarlo a un consomé esto lo pueden agregar a otras sopas para darles más valor nutricional que ofrecen ya que el miso ofrece bastantes ah